El indicador mensual de la actividad industrial registró un avance de 0.4% en febrero respecto al mes anterior, con lo que hiló nueve meses de recuperación, informó el Inegi. Durante febrero, la actividad industrial fue impulsada por la construcción y la minería, que mostraron incrementos mensuales en su producción de 2.5 y 2.3% respectivamente. En el sector de la construcción destacó un alza de 3.6% en la edificación, mientras que los trabajos especializados y las obras de ingeniería civil decrecieron. En cuanto a la producción de la minería, los tres rubros del sector, extracción de petróleo y gas, extracción de minerales y servicios, tuvieron resultados positivos. Por el contrario, la industria manufacturera y la generación, transmisión y distribución de energía eléctrica, suministro de agua y gas, los productos al consumidor final, cayeron 2.1 y 3.8%. Dichas actividades se vieron afectadas por la crisis energética derivada del corte de suministro de gas de Texas a México por un frente frío que afectó los ductos de transmisión, lo que provocó apagones programados en el país y paros técnicos en plantas. En su comparación anual, la actividad industrial tuvo una contracción de 3.1% respecto a febrero de 2020, con lo que hiló 24 meses en números rojos. Destacó la caída de 9.8% en la generación, transmisión y distribución de energía eléctrica, suministro de agua y gas, ante el desabasto energético, así como la baja de 5.3% en construcción, industria que sumó 25 meses a la baja. La industria manufacturera cayó 3.1% en su comparación anual, su peor resultado en cinco meses afectada por el desabasto de gas, mientras que la minería fue el único sector con un resultado positivo al registrar un alza de 0.6% luego de 10 meses de caídas.